Música Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información aquí en CNC, el enlace de las noticias. Estos son nuestros titulares. Música Palmira fuese desde el lanzamiento oficial del nuevo Código Nacional de Policía, en donde a través de dramatizados se le explicó a la comunidad cómo regirá este código. Alcalde Jairo Ortega Zamboní escuchó a la comunidad de Rosso. Esto le expresaron al mandatario las obras que tiene represadas. Al menos 1.500 guerrilleros ya se encuentran en las zonas veredales y puntos transitorios de verificación y normalización. El Valle del Cauca contará con dos nuevas líneas de energía interconectadas. Tiroteo se presentó en Mesquita, en Quebec, Canadá, que dejó al menos cinco personas fallecidas. Y en los deportes, Orso Marzo Palmira realizará mañana un entrenamiento abierto para escoger nuevos futbolistas. Y el pesista tulueño José Antonio Cruz fue llamado a chequeo de la Selección Colombia, que se realizará el próximo fin de semana. Palmira fue sede del lanzamiento oficial del nuevo Código Nacional de Policía. En el lanzamiento oficial del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, conforme a la Ley 1801 del 2016, el comandante del departamento aclaró a la comunidad que este reglamento no es en contra de los colombianos. Es importante resaltar que este código no es contra la comunidad, es precisamente para favorecer a los habitantes que quieren estar tranquilos, que quieren deambular tranquilamente por cada uno de los sectores, de los barrios, de los municipios, para que obviamente no tengamos basuras en la calle, no tengamos excrementos en la calle, de los animalitos, no veamos personas consumiendo licor en los diferentes sectores. Por supuesto que va a haber algún tipo de dificultades, porque hay personas que a veces son reacias a entrar a encauzarse para que nuestro código y nuestra convivencia sea la mejor en nuestros municipios. Pero igual la tarea es importante, continuarla, realizarla y con el compromiso de todos nosotros vamos a lograrla. El alcalde Ager Ortega Zamboní invitó a la comunidad a leer ese nuevo código, para que de esa manera se verifiquen estas normas. Y por eso es importante que la gente los lea, lo primero porque la ley no es excusa, que no conozco la ley, no hay excusa. Hay que leerlo, hay que leerlo, así como se lee en un libro, hay que leerlo, hay que ver la televisión, porque se están haciendo campañas pedagógicas del conocimiento de todas estas multas, de todas estas sanciones, perdón. Y Palmira también lo vamos a hacer, vamos a llegar a instituciones, ya estamos armando el equipo de ir a instituciones, de coordinar con la Junta de Unión Comunal para llegar a las comunas y de sacarlo por las redes, por nuestra página, para que la gente visite nuestra página y ahí se dan cuenta que estos seis meses de socialización, de implementación y de adaptación al nuevo Código Nacional de Policía, pues va a ser una realidad. Con un dramatizado en donde un habitante no recogía las heces de su perro, explicaron de qué manera se sancionará a los infractores. Señor Alejandro Tamayo, ¿no es? Señor Alejandro Tamayo, quiero informarle de que usted está cometiendo un comportamiento contrario a la convivencia por no recoger las heces de su canino. Es de resaltar que ya hay un aplicativo en donde la comunidad puede descargar el Código Nacional. De la misma manera es importante aclarar que las sanciones durante los primeros seis meses serán pedagógicas. Ratificando su compromiso con el campo, el alcalde Jairo Ortega Zamboní visitó Rosso, ahí escuchó a sus habitantes. Durante el desarrollo de la Brigada Cívica Comunitaria por la Paz realizada en la institución educativa Rogerio Vázquez, nueva de la comunidad del corregimiento de Rosso, le expresaron al alcalde Jairo Ortega Zamboní las inconformidades que tienen en su localidad. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestro representante venga aquí a nuestras comunidades para que él se dé cuenta cuáles son las necesidades de la comunidad. En esos momentos, ¿cuáles son las necesidades que tiene el corregimiento? La prioritaria en esos momentos son los alcantarillados, porque es que el 70% no tiene alcantarillado, por lo menos nosotros en el sector Vergara, que son 1.300 familias. Asimismo, se priorizaron obras de desarrollo local, como la pavimentación y reposición del alcantarillado. El alcalde Jairo Ortega Zamboní tomó atenta nota de los requerimientos e indicó que la Administración Municipal evaluará la viabilidad técnica y financiera de las solicitudes, acorde con el orden de prioridades y su inclusión en el plan de desarrollo. Al menos 1.500 guerrilleros ya se encuentran en las zonas veredales, donde se van a concentrar para darle inicio formal al nuevo acuerdo de paz. El jefe guerrillero de las FARC, Marco Calarca, señaló que hasta este domingo se tiene información que al menos 1.500 de sus miembros ya han llegado a las zonas escogidas para estar reunidos. De la misma forma, indicó que al finalizar todo el proceso se espera que estén unos 6.500 miembros. Entre tanto, alias Iván Márquez afirmó también este domingo en declaraciones a la prensa que con este desplazamiento de la fuerza guerrillera a las zonas a trabajar ayuda a construir la infraestructura que se necesita para acoger a todos los guerrilleros de los frentes y los bloques. Eso le va a dar a esto una dinámica nueva. El propio presidente Juan Manuel Santos dijo el sábado a clausurar la cumbre de gobernadores en Yumbo, Valle del Cauca, que a más tardar el próximo martes, 31 de enero, las FARC estarán concentradas en las zonas veredales y puntos de transición y normalización. Ante los 32 gobernadores del país, Santos anunció que desde las selvas están caminando ya todos los miembros de las FARC para que a más tardar a finales del martes entrante estén concentrados en esas 26 zonas que acordamos que íbamos a recibirlos para que así se inicie el proceso de desarme. Y el Valle del Cauca contará con dos nuevas líneas interconectadas de energía. Jaime Orjuela, gerente de planeación de la entidad, indicó que ambos proyectos son muy importantes por la condición de la región suroccidental y de forma protagónica el Valle del Cauca. El departamento y la región han crecido mucho y la actividad industrial, el turismo, la población requiere electricidad. Alba anterior agregó que la región no tiene recursos energéticos suficientes y la demanda de electricidad de la región surooriental es prácticamente la misma que Bogotá y la región y el departamento no logra cubrirlos con energía propia y requiere traer energía eléctrica de otras áreas. Asimismo, el gerente de planeación indicó que entre los beneficios que tendrán entre líneas será que la región podrá contar con mayor capacidad energética, lo que permitirá potenciar el desarrollo económico que se instale en nuevas industrias si se generen empleos. Asimismo, se está en proceso de construir unas mesas técnicas con las autoridades locales y los representantes de la comunidad para establecer proyectos de inversión social en esta región. Durante la asamblea de gobernadores que se llevó a cabo este fin de semana, se eligió nuevo presidente de esta corporación. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entregó un balance de su labor como presidenta de la federación y entregó el cargo al gobernador de Santander, Didier Alberto Tebera Armado, para el 2017 quien fue elegido por unanimidad entre los gobernadores. Asimismo, como vicepresidenta, eligieron a Sorrel París, Caroca, la gobernadora de Putumayo, para el periodo 2017 y a Plinio Lano como nuevo director ejecutivo de la federación ante la renuncia al Milcaracosta. En el encuentro el sábado en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, con la presencia del Gobierno Nacional, se programaron temas como la agenda legislativa y el documento COMPES para la implementación del acuerdo final firmado con las FARC. También se incluyó que en la agenda el plan financiero, la coordinación con los planes territoriales de las regiones, el funcionamiento de las zonas veredales y los puntos transitorios para la implementación del post-conflicto. Indicadores económicos aquí en CNC, el enlace de las noticias. Pausa para comerciales, ya regresamos con más información aquí en CNC, el enlace de las noticias. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira, ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la Carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional, en la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted, tranquilo, hogar de amor. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. La Santiago Transforma Tu Mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528, o en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días, ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste, además de nuestros suculentos desayunos. Ofrecemos nuestro nuevo servicio de 5 de la tarde a 11 de la noche. Lomo de cerdo gratinado a la plancha, baby beef, churrasco, punta dianca, pechuga y glatinado. Restaurante Come Pues. Estamos ubicados en la carrera 22 con número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o el 315-325-2041, Palmira. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? Vestirte o lucirte. Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que en Tuluá están circulando panfletos donde están amenazando a personas de ese municipio. En el casco urbano, al parecer están circulando unos panfletos de una organización que se identifica como Águilas Negras. Donde amenazan a las personas defensoras de los derechos humanos. Bueno, toda esa serie de panfletos o documentos que surgen tanto en las redes sociales como algunos ciudadanos que manifiestan y que aparecen directamente en un panfleto. Pues la asesoría por parte de la Policía Nacional es colocar la respectiva denuncia en la fiscalía para que se investigue como tal estos panfletos. Como tal, Águilas Negras es un grupo que hace muchos años existió en algunas partes del país. No tiene injerencia en el municipio de Tuluá. No sabemos de la conformación de cualquier grupo denominado con este nombre. La Policía Nacional está brindando el acompañamiento a las personas defensoras de los derechos humanos y a aquellas que realicen la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Hay algunas denuncias de algunas personas acá que tienen o manejan algunos esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Ellas manifiestan la existencia de este panfleto y como se lo mencioné es importante que se dirija a la autoridad competente que es la fiscalía para el respectivo denuncio y obviamente posterior pues el acompañamiento por parte de la Policía Nacional. De esto mismo se informa la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se revise temas relacionados con esquemas de seguridad y demás. El acompañamiento de la institución después de la denuncia respectiva en la fiscalía, la fiscalía da una serie de medidas de protección las cuales pues nosotros como Policía Nacional las ejecutamos con el tema relacionado con revistas y acompañamiento a estas personas. El uniformado también se refirió a las circulares emitidas en zona rural del municipio. Los educadores de Tumaco asistieron a la socialización de sus derechos como maestros afrodescendientes. Los docentes de Tumaco asistieron a una asamblea donde se socializó la ratificación de los derechos de los maestros afrocolombianos, raizales y negros del país, especialmente de Tumaco. Por razones obvias de que aquí nació la gran revolución de los derechos a reclamar y hoy satisfactoriamente aquí mismo se hace el inciso del reclamo y la satisfacción de que salimos triunfadores por parte de la Corte Constitucional que nos da una sentencia que es la C-666, dándonos una razón de tanto reclamo que hacíamos. Los afrocolombianos o negros o raizales y palenqueros no debieron haber concursado en el proceso que llamaba el gobierno nacional y más aún en el proceso que sometieron a los maestros en el municipio de Tumaco. El presidente de CEUPAC afirma que los administradores no debieron haber aplicado lo que correspondía por ley, ya que la sentencia C-208 dice claramente que los grupos étnicos no entraban en el proceso de concurso. Desafortunadamente por las malas decisiones políticas hoy nos vemos abocados a mirar de qué forma estos maestros que fueron despedidos por parte de la administración municipal que en su momento no sé si será la mala asesoría que hubo, pero no miraron o no establecieron bien las reglas de juego de lo que le establecía los derechos a los maestros afrocolombianos, negros y franceses y palenqueros de nuestro municipio. Esto es algo que abarca todo el territorio nacional, independientemente que sea de Tumaco, pero que sí se represente como negro del país. Son diversas las interpretaciones en la comunidad de los docentes, sin embargo, Carlos Díaz hace énfasis en el concepto que da la Procuraduría, donde claramente dice que no debió haberse aplicado el decreto 1278. No podemos olvidar que el 1278 es el que hace realmente el llamamiento a concurso, aunque los concursos ya estaban establecidos en la Constitución, que es con el artículo 125, pero no podemos olvidar anteriormente quienes se encargaban de los concursos eran los municipios para subentes territoriales o municipios certificados. La sentencia dice claramente que esto no aplicaba porque no se olvide que el decreto 3323 nace con el 1278. Y si dice la Corte Constitucional que es la Corte de las normas que interpreta la Constitución, no olvidemos que la Corte Constitucional es la que interpreta la Constitución. Y está claro diciendo aquí que no debió haberse aplicado este estatuto para comunidades negras, raizales y palenqueras. Por lo tanto, la Corte Constitucional está diciendo es, se deroga, se deroga totalmente, quiere decir que el concurso se cae. Seupac, aún en defensa de los docentes, es consciente que la administración de la alcaldesa María Belzenangulo no es directamente responsable por la implementación de dicho concurso. Por malas decisiones políticas, porque esto fue cuestión política, yo no le estoy echando la culpa a la doctora Emilzenangulo porque desafortunadamente ella recibió este chicharrón. Y nosotros hablamos, siquiera hablamos como unas cinco o seis veces en varias reuniones. Nosotros le dijimos a la doctora Emilzen, doctora Emilzen, procuremos establecer lo que establece la norma. Nosotros le insistimos, no aplique el proceso de terminación del concurso porque realmente no es aplicable. No podemos olvidar que tenemos maestros más de 15 años laborales trabajando. Independientemente que haya ganado o haya perdido o no se escribió, había unas reglas de juego que habían derechos adquiridos de estos maestros. Finaliza diciendo que podría haber detrimento patrimonial, ya que se están haciendo movimientos que no están bajo los lineamientos del Ministerio de Educación, quien es el que impone las reglas de juego para terminar el proceso del concurso. Y los trabajadores de la IPS Minariño están reclamando sus salarios como prestaciones y prima de Navidad. A decir de la Central Unitaria de Trabajadores, médicos y personal en general de la IPS Minariño, cuyo principal contratista es la IPS Café Salud, tuvieron que organizarse sindicalmente para lograr que les paguen. Una IPS que tiene como principal contratista la IPS Café Salud, en la que médicos y de ahí hacia abajo trabajadores de servicios generales no han percibido su salario ni la prima de Navidad y no ha habido ningún tipo de voluntad de parte del representante legal de esta entidad. Hemos indagado para confrontar la justificación que plantea este gerente que dice que la IPS Café Salud no le ha pagado los servicios, pero sabemos públicamente que Café Salud le ha cancelado prácticamente el 90% de sus compromisos. La objeción a la llamada Ley de Madres, que fue presentada por el senador Alexander López y aprobada por el Congreso, pero que el presidente Santos objetó por considerarla cara vulnerosa, es otro de los conflictos que se viven en el departamento. Una estocada que el gobierno de Santos nos da a los trabajadores, no solo para madres comunitarias en primera instancia, era una esperanzadora ley que venía, la llamada Ley de Madres, pero que abría el camino jurídico también para que haya justicia laboral para otros frentes de trabajadores, que a la luz pública se puede ventilar su vinculación mediante el contrato realidad. Finalmente, Miguel Ángel Revelo refirió la oportuna intervención del gerente de Empopasto que impidió una millonaria sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo tuviera aplicación. ¿Cómo es posible que una entidad como Empopasto, con ese capital financiero, ese capital humano, tenga la vergonzosa situación de que el Ministerio estuvo prácticamente a punto de aplicarle una multimillonaria sanción por la tercerización laboral? Y llegó el momento de darle la vuelta al mundo con todas las noticias a cargo de Oscar Sanz. Gracias, Diego. En CNS Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. La primera de ellas la hacemos en Canadá, donde se presentó un tiroteo al interior de una mezquita ubicada en Quebec. Este acto violento dejó como consecuencia a cinco personas que perdieron la vida y varios heridos, según lo reportaron medios locales, mientras que un testigo detalló que habrían sido tres los atacantes del centro religioso. Un portavoz de la policía de Quebec agregó que dos sospechosos habían sido detenidos, y no se excluye la posibilidad de que un tercer sospechoso se haya dado a la fuga. Esta mezquita ya había sido blanco de un ataque de odio, aunque mucho menos agresivo y grave. En ese caso, una cabeza de cerdo había sido ubicada delante de una de sus puertas durante el Ramadán. Para nuestra segunda escala nos trasladamos hasta Venezuela, en donde su presidente Nicolás Maduro hizo fuertes declaraciones en contra del vicepresidente colombiano Germán Margalleras por unas declaraciones que dio en días pasados. El detonante de esta nueva tensión entre los dos países vecinos se presentó cuando Vargas Lleras usara un término considerado por ellos como despectivo para referirse a los venezolanos. Maduro aseguró que el tinte discriminativo del vicepresidente colombiano estuvo presente al usar el término venecos, en medio de un discurso de Vargas Lleras en su propósito electoral. El gobernante venezolano acusó además al funcionario colombiano de envenenar las relaciones entre los dos países al promoverse como candidato, porque aspira a ser presidente de Colombia y por eso andaría por ahí provocando a sus vecinos, según sus palabras de Maduro. Nuestra tercera y última escala por hoy la hacemos en el lejano oriente, en donde celebraron un nuevo año, en este caso el calendario lunar. Millones de chinos, tanto en el país como en las comunidades del extranjero, celebraron con festejos y fuegos artificiales la llegada del año del gallo de fuego, que según los astrólogos traería cambios drásticos y confusión. En Pekín, donde los artefactos pirotécnicos sonaron por toda la ciudad hasta altas horas de la madrugada, petardos y fuegos artificiales en sus calles fueron encendidos para ahuyentar a los espíritus, para asegurarse además de que el gallo canta el amanecer de un año próspero para los orientales. El año nuevo chino da comienzo a siete días de vacaciones, el llamado Festival de la Primavera, en el que los que viven lejos en su hogar, entre ellos millones de inmigrantes rurales y de estudiantes universitarios, disfrutan de días en familia. Con esto, de momento, finalizamos con nuestra vuelta al mundo en tres escalas. Vamos a la siguiente pausa para comerciales aquí en CNC, el enlace de las noticias. Naces, gozas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, salas de velación, pensionas SOAT y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los pandilanos. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste, además de nuestros suculentos desayunos. Ofrecemos nuestro nuevo servicio de 5 de la tarde a 11 de la noche. Lomo de cerdo gratinado a la plancha. Baby beef, churrasco, punta dianca, pechuga y gratinado. Restaurante Come, pues. Estamos ubicados en la carrera 22 con número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000, extensiones 242 y 528, o en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Y conectamos a esta hora con nuestra información deportiva en donde les contamos que el equipo Orson Marzo Palmira, este 31 de enero, en el Estadio Francisco Rivera Escobar, estará realizando un entrenamiento abierto para buscar nuevos talentos en el fútbol. La comunidad deportiva palmirana está invitada mañana martes 31 de enero a las 9 de la mañana en el Estadio Francisco Rivera Escobar para formar parte del entrenamiento abierto que realizará el equipo de fútbol Orson Marzo Palmira para escoger a futbolistas que quieran formar parte del club profesional y jugar en el torneo de la primera B. La convocatoria se realiza como respuesta a la solicitud que hizo el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, para que Orson Marzo Palmira juegue con buena representatividad local, dado que en la ciudad existen muchas escuelas de fútbol. Por su parte, el director técnico de Orson Marzo, Alex Escobar, y su asistente, José Zangiovanni, dijeron que con el alcalde, Jairo Ortega Zamboní, se acordó que para el 2017 se buscará la clasificación con un plantel fortalecido que haga posible disputar un cupo entre los ocho mejores de rentado nacional, con la certeza de que su nómina será integrada por un buen número de jugadores profesionales palmiranos. Y a chequeo con la selección Colombia fue llamado el pesista tulueño José Antonio Cruz. Él busca nuevamente traerse una presea en caso de que sea aceptado y vista nuevamente la tricolor nacional y represente a nuestro país en los mundiales de la categoría. El pesista tulueño Juan Antonio Cruz fue llamado al chequeo de la selección Colombia sub-17, que se realizará este fin de semana en Cali. Cruz hace parte de la categoría de 94 kilogramos y es el actual campeón de los Juegos Superate Nacionales. Donde tenemos el chequeo es este sábado, que es en la ciudad de Cali, viene todo Colombia para escoger ya el equipo nacional que nos representará en el mes de abril, en Bangkok, Tailandia. Entonces estamos trabajando fuerte con él y es una de las posibilidades y cartas que tiene Tulua para apoyar a la selección Colombia. Este pesista viene de ser triple campeón nacional en todas las modalidades y con tan solo 17 años es una de las promesas de la halterofilia en el país. José Antonio Cruz lo formamos acá, él empezó desde aquí desde cero, ha hecho todo el proceso, empezó desde la categoría infantil y luego la sub-15 y él es campeón nacional sub-17, campeón nacional Superate. Venimos trabajando fuerte con el apoyo de la selección Jaiber, de la selección Valle, con el profesor Jaiber Manjarres. Entonces han hecho unas concentraciones y ahí estamos preparándonos con ellos los fines de semana. Él ahorita está haciendo un trabajo, vino a hacer un trabajo muy fuerte desde diciembre, prácticamente no se paró, sino que se continuó con el trabajo, con miras a este campeonato mundial y ahorita está en muy buenas condiciones, tiene muy buenos resultados, estamos esperando que lo ratifiquemos el sábado en el chequeo y ya seguir la preparación que ya con miras al mundial que será en el mes de abril. Los entrenamientos para José Antonio han sido positivos, pues ha mejorado sus marcas y su entrenador está confiado en los resultados de su pupilo. Él es el campeón nacional, entonces yo pienso que ha mejorado los resultados, ha mejorado su marca. La idea es que clasifique, que se gane el cupo, que tiene que ir a hacer su resultado, lo que siempre ha hecho y yo creo que se puede lograr que alcance un cupo en la selección Colombia. El chequeo es este sábado y domingo en Cali y asistirán deportistas de todo el país. Y el Santa Fe, el equipo cardenal ya tiene una copa más, en este caso la de la Superliga, ganándole un gol por cero al Medellín. En este caso, repite la nueva hazaña que hizo en el 2013 y en el 2015. En apenas dos partidos independientes Santa Fe hizo historia y salvó la temporada, pues gracias a su victoria 1 por 0 ante Medellín conquistó su tercera Superliga Águila y levantó su octavo trofeo desde 2012. El club cardenal, que durante más de tres décadas tuvo que conformarse con ver celebrar a sus rivales, completó seis años seguidos ganando algún trofeo, en la que es, sin duda, la mejor década de su historia. En 2012 logró la Liga después de 37 años. Un año después se llevó la Superliga contra Millonarios. En 2014 volvió a conseguir la Liga y en 2015 hizo doblete, Superliga Contranacional y Copa Sudamericana. El año pasado otra vez celebró por partida doble la Copa Suruga en Japón y la Liga, la novena de su historia. En un partido discreto pero intenso y muy disputado, el expreso rojo que llegó a 17 partidos oficiales invicto ratificó que se convirtió en un equipo de finales, que sabe cómo afrontarlas y sacarlas adelante. Con esto, de momento, finalizamos con información deportiva. Hacemos la siguiente pausa comercial aquí en CNC, el enlace de las noticias. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor, La Estancia. Y usted, tranquilo. Hogar de amor. Espacio Vital SPAD, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital SPAD, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital SPAD para parejas. Espacio Vital SPAD, porque tú lo mereces. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Tienda de blusas, luz marina, alta costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz marina, alta costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Y así vamos llegando al final de nuestra emisión con el resumen de las noticias más importantes del día. Palmira fue sede del lanzamiento oficial del nuevo Código Nacional de Policía, en donde a través de dramatizados se le explicó a la comunidad cómo regirá este código. Alcalde Jairo Ortega Zamboní escuchó a la comunidad de Rosso. Esto le expresaron al mandatario las obras que tiene represadas. Al menos 1.500 guerrilleros ya se encuentran en las zonas veredales y puntos transitorios de verificación y normalización. El Valle del Cauca contará con dos nuevas líneas de energía interconectadas. Tiroteo se presentó en Mezquita, en Quebec, Canadá, que dejó al menos cinco personas fallecidas. Y en los deportes, Orso Marzo Palmira realizará mañana un entrenamiento abierto para escoger nuevos futbolistas. Y el pesista tulueño José Antonio Cruz fue llamado a chequeo de la Selección Colombia, que se realizará el próximo fin de semana. Hemos llegado al final de nuestra emisión aquí en CNC, el enlace de las noticias. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana después de las ocho de la noche. Que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!